Esta es la historia de una niña güera que apenas ha llegado a la ciudad y como no conoce a nadie por el rumbo yo me he venido a presentar Vive solo a dos cuadras de mi casa puntito a donde pasa el julepar y en el momento en que ella sale de su casa me quedo mudo y no puedo ni hablar Fuera mi vida, fuera tan linda donde es que ella se había metido Pregunto, fuera mi vida, fuera tan linda que ella me ha robado el corazón Tiene un lunar juntito a su boca, el hace verse mucho, muy sensual Y unos ojitos verdes que a mi me encantan, tiene una cara angelical Cuando camina ve como se menea, esa fanita va de aquí para allá Y esos labios rojos tan apetitosos, yo solo sueño poderlos besar Fuera mi vida, fuera tan linda donde es que ella se había metido Pregunto, fuera mi vida, fuera tan linda que ella me ha robado el corazón Fuera mi vida, fuera tan linda donde es que ella se había metido Pregunto, fuera mi vida, fuera tan linda que ella me ha robado el corazón Pregunto, fuera tan linda que ella me ha robado el corazón